Después Jansasa empieza la matanza, se quiebra tu esperanza, el guerrero no descansa Vamos a ver, vemos que van a chocar guantes, esta pelea es amateur, ambos debutan en la cartelera amateur Vemos a Josep midiendo con el jab, a Mahir conectando una low kick Vamos a hacer un intercambio, muy agresivo los dos, excelente, Josep conecta, sigue, sigue conectando Sigue conectando, muy buen desempeño por parte de Josep Barmijo señores Uy conecta de forma limpia en el rostro de Mahir, vemos que también devuelve Muy buenos guerreros, que buen combate nos están regalando esta noche Este par de niños detiene el refer un momento porque se le cayó el bucal a Mahir Sí, vemos que Josep Barmijo en zona neutral, esquina neutral, perdón Sí, vemos que ya está con el bucal correspondiente Se reanuda el combate, sí, vemos en la esquina roja a Josep Barmijo con su entrenador Miguel Ángel Fierro Y también acompañado de su padre, el doctor Simón Armijos Vamos a reanudar el combate, low kick por parte de Mahir Vemos que sigue castigando, muy bien parado Josep Barmijo con una frontal Lo detiene, empieza a golpear Josep Barmijo con una frontal, hay un muy buen intercambio por parte de los dos Conecte una high kick, vemos el rostro de Mahir que ya está, oh, conecte una low kick, baja Vemos a Josep que busca ese esgrima, lo lleva al piso Está tratando de buscar una guillotina ahí, Josep Barmijo Vamos a ver si se puede poner de pie Miguel Ángel, en esa situación, ¿quién pierde fuerzas ahí? ¿Quién hace más fuerza, el que está abajo o el que está abajo? El que está abajo se desgasta un poco más porque trata de mantener la pelea grapada para no recibir castigo Entonces siempre hay más cansancio por parte de la persona que está abajo El peleador que está en la parte de arriba tiene la gravedad a su favor y también tiene más chance de golpear desde abajo Vemos a Josep Armijos que se grapa de una manera correcta para no permitir el castigo por parte de la esquina azul Vemos a Mahir que pasa a la media guardia Vamos a ver si Josep... Y vemos sangre también, ¿no, Miguel? Sí Estamos ya con notas de sangre, güey Si vemos que Josep Armijos tiene la mano muy pesada Muy buen Conectó golpes directos en el rostro de Mahir Y ya está sangrando Vamos a ver si Josep... Está en montada Mahir ya en este momento Pero Josep se grapa muy bien 10 segundos para que se acabe la pelea Y... Termina el primer round Excelente combate que nos están regalando Vamos a entrar a las esquinas Nos vamos al round número 2 Este, Gorky, agradecemos a nuestros auspiciantes Claro que sí, agradecemos a María Lalangre, creativos A depósito de cerveza Pitabra, Vivir Armijos Marisquería, restaurante ejecutivo Quienes son algunos auspiciantes, ¿no? De esta noche Muchas gracias a todos ellos Seguimos, nos están regalando un muy bonito combate Vemos a Josep que lleva la pelea al piso de manera inteligente Excelente, buen derribo Limpio ese derribo Vamos a ver si logra conquistar la posición El niño amigo lo vemos más agresivo, ¿no? Sí, está mucho más agresivo Pero... Vamos a ver si logra meter los ganchos ahí A espalda Mete los ganchos O si pasa montada ahí Si logra pasar a montada sería Excelente para que pueda controlar el combate Vemos que está haciendo un buen trabajo de gran mapado Josep Buen castigo por parte de Josep Recibe golpes directos Sigue castigando, señores El referee puede parar el combate en cualquier momento Porque está recibiendo mucho castigo Montes de Oca Sigue castigando Josep, señores Puede parar la pelea, ¿no? Puede parar la pelea en cualquier momento Está recibiendo mucho castigo Mahit Veamos Creo que está intentando buscar un heel hook Ahí Vamos a ver si lo logra No hay nada No está encajado Le vemos a mi hija Escuchando a su técnico, ¿no? Sí Giró muy bien Josep Sigue castigando, señores Parece que está en una palanca Entra en una palanca Vamos a ver si Josep pone peso Para que no pueda estirar Vamos a ver si puede girar Si gira hacia su Hacia su lado Puede salir tranquilamente Si gira Si gira hacia allá Está fuera de esa palanca Vamos a ver si logra salir Lo tiene agarrado Lo tiene agarrado Lo tiene agarrado Tapea Josep Barmijos Si logra dar vuelta a la pelea Mahit Excelente combate Que nos regalan Prácticamente Lo tenía dominado Josep Barmijos Pero el Jiu Jitsu Gana la esquina Azul Ganador por Sumisión De la cadena Aplausos Partes De la ciudad de Cuenca Empieza la matanza Se quiebra tu esperanza El guerrero no descansa